hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy les traigo información exclusiva sobre próximas actualizaciones y sobre muchas preguntas que se ha estado haciendo la comunidad sobre este maravilloso juego de troop simulator ultimate así que antes de comenzar por favor déjenme invitarlos a que se suscriban dejen esa manito arriba y compartan para que así más personas se enteren de lo que va a venir en próximas actualizaciones y de las respuestas que nos han dado los desarrolladores a las dudas que ha presentado la comunidad entonces primero que todo quiero felicitar ahí aaron el administrador del grupo de simulation community ya que él se comunicó con los desarrolladores y les hizo estas pequeñas preguntas que toda la comunidad había realizado a lo cual los desarrolladores han dado respuesta y han sido respuestas muy positivas una de estas preguntas se las voy a mostrar a continuación en una imagen es que cuando iban a liberar lo de poner detalles o decorar nuestros interiores de los vehículos no sé si de pronto alguno de ustedes haya jugado el otro juego de versión de buses de esta misma empresa que es bus simulator ultimate los mismos detalles que tiene al interior ese fuego los van a incorporar pero en este juego de camiones que que sería banderas y los parabrisas tazas de gaseosa tazas de café cualquier otro tipo de líquidos gafas billeteras se va a poner poder un celular entonces realmente esos detalles van a estar muy bien amigos ahora otra pregunta que se ha hecho mucho la comunidad y también nos la respondieron los desarrolladores es que cuál es el tema de los dlc o para qué sirven los dlc bueno entre los desarrolladores nos han respondido de que esto van a ser mapas como decirlo mapas premium listo entonces van a ver unos mapas que van a ser de paga como otros mapas que van a ser totalmente gratis así que eso sería básicamente la información que nos han dado las respuestas que nos han dado y todo esto se estaría viniendo en próximas actualizaciones también están tratando de mejorar pues los bugs o los errores que hemos encontrado durante esta primera semana de juego así que realmente promete mucho el juego sigue prometiendo los desarrolladores siguen respondiendo nuestras preguntas así que bueno amigos quiero saber ahí en los comentarios que piensan que opinan del interior ya que pues ahí les compartí las imágenes y le compartí pues la información específica que nos estaban dando así que espero leer esos comentarios y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.